La historia entrelazada de la salud de los primates no humanos y Medicina humana en el Zoo Nacional del Smithsonian y Instituto de Biología de la Conservación Historia del NZP y su relación con la medicina humana Fundación y evolución del NZP El NZP fue fundado en 1889 y ha evolucionado para convertirse en un lugar importante para la investigación y el cuidado de primates no humanos. Relación entre la salud de los primates no humanos y la medicina humana La historia de la salud de los primates no humanos en el NZP refleja la evolución de la medicina humana en los Estados Unidos. Reflejo de la evolución de la medicina humana en la historia del NZP La atención veterinaria en el NZP ha evolucionado para incluir conocimientos y tratamientos utilizados en la atención médica humana. Investigación y avances en la salud de los primates no humanos Contribuciones del NZP a la comprensión de enfermedades infecciosas La investigación en el NZP ha contribuido significativamente a la comprensión de enfermedades infecciosas y otros problemas de salud que afectan tanto a los primates no humanos como a los humanos. Avances en la prevención y tratamiento de enfermedades La investigación en el NZP ha llevado a importantes avances en la prevención y el tratamiento de enfermedades como la hepatitis B. La hepatitis B es una enfermedad del hígado provocada por el virus hepatitis B, VHB. Este virus puede producir una infección de por vida, cirrosis, cicatrices, hepática, cáncer de hígado, insuficiencia renal y muerte. Y el VIH El VIH ocasiona el SIDA y, además, interfiere con la capacidad del cuerpo de combatir infecciones. El virus se puede transmitir mediante el contacto con la sangre, el semen o los fluidos vaginales infectados. Al cabo de pocas semanas de la infección con el VIH, pueden aparecer síntomas como fiebre, dolor de garganta y fatiga. Luego, la enfermedad suele ser asintomática hasta que se convierte en SIDA. Los síntomas incluyen pérdida de peso, fiebre o sudores nocturnos, infecciones recurrentes y fatiga. No existe una cura para el SIDA, pero la observancia estricta de la terapia antirretroviral puede disminuir significativamente el progreso de la enfermedad y evitar infecciones y complicaciones secundarias. Investigación en genética y biología de primates no humanos La investigación en el NZP también ha llevado a importantes avances en la comprensión de la genética y la biología de los primates no humanos. Medicina de conservación Esta rama de la ciencia se define como el estudio de la biodiversidad del planeta y la salud de los ecosistemas a través de investigación interdisciplinaria y educación, lo cual conduce a mejorar el bienestar del hombre mediante el adecuado manejo de la biodiversidad y los ecosistemas donde habita. Y bienestar de los primates no humanos. Promoción de la medicina de conservación El NZP ha sido un líder en la promoción de la medicina de conservación, que se centra en la salud de los animales y su relación con el medio ambiente. Mejora de la calidad de vida Colaboración y educación Colaboración con otras instituciones y organizaciones internacionales El NZP ha colaborado con otras instituciones y organizaciones internacionales para promover la salud de los primates no humanos y la conservación de su hábitat natural. Promoción de la salud de los primates no humanos en países en desarrollo El NZP ha trabajado para promover la salud de los primates no humanos en países en desarrollo, donde la atención médica y la conservación pueden ser más difíciles de lograr. Mejora de la comprensión pública de la importancia de la salud de los primates no humanos El NZP ha trabajado para mejorar la comprensión pública de la importancia de la salud de los primates no humanos y su relación con la salud humana. Impacto y liderazgo del NZP Impacto significativo del NZP en la comprensión de la salud de los primates no humanos El NZP ha tenido un impacto significativo en la comprensión de la salud de los primates no humanos y su relación con la salud humana. Liderazgo del NZP en la investigación y el cuidado de primates no humanos El NZP ha sido un líder en la investigación y el cuidado de primates no humanos y ha establecido estándares para otras instituciones en todo el mundo. Promoción de la medicina de un solo salud y la colaboración entre la medicina humana y la medicina veterinaria El NZP ha promovido la medicina de un solo salud que reconoce la interconexión entre la salud humana, animal y ambiental y ha trabajado para fomentar la colaboración entre la medicina humana y la medicina veterinaria. El NZP se refiere al National Zoo and Cancer Association by Allay Institute, que es un zoológico y un instituto de biología de la conservación ubicado en Washington D. C. Estados Unidos El NZP es parte del Smithsonian Institution y se dedica a la investigación, el cuidado y la conservación de primates no humanos y otros animales. El artículo se centra en la historia del NZP y su relación con la medicina humana, la investigación y los avances en la salud de los primates no humanos, la medicina de conservación y el bienestar de los primates no humanos, la colaboración y la educación, y el impacto y liderazgo del NZP. El NZP es parte del NZP.